Volvemos entonces al tema de la comisión técnico mixta de Salto Grande, porque el Frente Amplio interpelará a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo por las irregularidades vinculadas al clientelismo, así lo entiende la oposición, que existe en este organismo. Y para ahondar, en esta citación ya estamos con el diputado Frente Amplista, Nicolás Viera, quien será el miembro interpelante. Nicolás, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Nicolás, queríamos preguntarte en primer lugar a propósito de las últimas declaraciones de la calle POU, ¿fueron lo que motivó la interpelación, estas declaraciones que hizo ayer en relación al visu, a las auditorías? Bueno, en realidad este tema de Salto Grande nosotros como bancada parlamentaria la venimos siguiendo desde el año 2021, hemos hecho unos cuantos pedidos de informes y cada vez que las delegaciones de Cancillería y de Economía comparecen en el Parlamento por presupuesto, rendición de cuentas, es un tema recurrente porque nos genera una preocupación bastante importante. Lo cierto es que las declaraciones del Presidente de la República aceleraron este proceso porque de alguna manera dejó abierta la posibilidad de que verdaderamente existan irregularidades, tal como nosotros los presumimos y en algunos casos lo tenemos con documentación comprobado de que existe un manejo discrecional de los recursos públicos en la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta, que nos hacen pensar de que en realidad los objetivos que se están manejando tienen más que ver con objetivos políticos partidarios de algunos sectores de la coalición que de desarrollo estratégico de Salto Grande. ¿Qué es lo que más les preocupa de lo denunciado hasta el momento, Nicolás? Bueno, en particular nos preocupan dos grandes temas, uno que tiene que ver con qué se hace con los dineros que se reforzaron en el presupuesto de la delegación uruguaya. La delegación uruguaya tiene un presupuesto desde el año 2015 de 744 millones de pesos, a través de UTE se le hace una reasignación de 200 millones y ahora el Ministerio de Economía y Finanzas le da otra reasignación de 200 millones de pesos. Esto quiere decir que la delegación uruguaya de Salto Grande es el único organismo de todo el Estado uruguayo que va a tener una reasignación presupuestal superior al 50% de su recurso base. Y eso queremos transparentar en qué se utiliza, de qué manera se utiliza, y por tanto allí el Ministerio de Economía juega un rol importante, porque por más que sea un organismo binacional, el dinero con el cual se maneja ese organismo proviene de las arcas públicas del Estado uruguayo. Y el otro aspecto que nos parece también trascendente y no menor, es que se están dando una serie de contrataciones, que a nuestro entender es excesiva y que tenemos comprobado en un número de 35 personas que han ingresado y que todas tienen como común denominador ser parte del sector aire fresco, que lidera el Presidente de la República y el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado, y que en Salto lo representa Carlos Galvisu, que es el presidente de la delegación uruguaya en Salto Grande, y también hay integrantes militantes del Partido Colorado, del sector Vamos Salto, que lidera el senador Coutinho, y que además es de público conocimiento que ambos dirigentes, Coutinho y Albizu, están trabajando una alianza político-electoral para participar de la elección departamental en Salto. O sea que hay una serie de elementos que a nosotros nos hacen suponer que se están utilizando recursos públicos para una incidencia política-electoral en el territorio. Tomo esto que recordabas de que es un organismo binacional, porque cuando estuvo allí el MEF en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados, cuando aún estaba allí el proyecto de la rendición, la economista Jessica Mosteiro, que es de la Contaduría General de la Nación, ella planteaba que el refuerzo se justificaba porque en realidad se tiene que acordar con Argentina. ¿Qué responde frente a esta aclaración, a este argumento? No, lo que se acuerda con Argentina son las formas de funcionamiento, tanto las formales como es el caso del reglamento interno de la CTM, y obviamente que el aporte de los recursos, que no es proporcional porque las economías no son iguales. El asunto acá es que estamos ante un organismo binacional que tiene características legales propias. Digamos, la delegación uruguaya en Salto Grande y CTM en general no se rige por leyes uruguayas ni por leyes argentinas, tienen su mecanismo de funcionamiento. Y yo creo que en el fondo de este debate tiene que estar puesto la mirada estratégica de lo que significa Salto Grande en la producción de energía, en la comunicación que nos genera con Argentina y que merece que el desarrollo que se dé allí, tanto territorial como productivo, sea el mejor. Entonces, yo no estoy tan seguro que agregándole más dinero sea en realidad la manera de fortalecerlo, porque en definitiva ese dinero está siendo repartido de manera discrecional por estos punteros políticos que están ingresando a Salto Grande. De hecho, la delegación uruguaya en Salto Grande tiene una oficina en Paisandú y otra oficina en el centro de Salto. ¿Realmente necesita Uruguay tener dos oficinas más con todo el gasto que eso conlleva? Bueno, en realidad se hace porque en Paisandú está el delegado, Arcieri, que es el que va, se saca la foto y firma todos los acuerdos y reparte dinero a organizaciones sociales, que también las resuelve de forma discrecional, algunas le daña, otras no, no sabemos cuáles son los mecanismos para la asignación, y lo mismo en Salto. Si vos tenés la represa en Salto Grande, ¿por qué vas a abrir una oficina en el centro de Salto? ¿Cuál es el cometido? Bueno, nosotros creemos que el cometido en realidad es una articulación político-electoral que busca desterrar al frente amplio desde el gobierno departamental, seguramente, pero que además se ve con la impunidad de no tener contralor interno, porque CTM, Salto Grande, es una de las pocas instituciones que no tiene un representante de la oposición. Cuando el frente amplio fue gobierno en la administración de Salto Grande, siempre tuvo un representante de la oposición de ese momento, de hecho el último representante fue el propio Carlos Galvisu. Entonces, yo creo que si nosotros no tendemos a transparentar a través, en este caso, del trabajo del Parlamento, es bastante complicado, porque se puede complejizar más un emprendimiento que es de todos los uruguayos, y que lo necesitamos y mucho. Ahora, Nicolás, pensando en esta justificación de las autoridades, diciendo que el presupuesto debía acordarse con Argentina, ¿desde el Frente Amplio se comunicaron con las autoridades de CTM argentinas? No, todavía no lo hemos hecho, lo pensamos hacer. En realidad, obviamente que es una opinión importante, pero bueno, ahí también hay cuestiones de soberanía que a nosotros nos interesa tener claro, y en todo caso, va a ser una de las preguntas que le vamos a hacer a la delegación cuando vengan a la interpelación, porque en realidad lo que nosotros buscamos no es prejuzgar, si bien existen elementos de la realidad que ya comprueban algunas de las cosas que estamos diciendo, pero lo que buscamos es echar luz a esto, y forma parte de esa respuesta saber cómo funciona Salto Grande. O sea que allí sabremos, documentalmente, esperemos que así sea, si es efectivamente así, que los recursos se deben de proporcionar de acuerdo a lo que está establecido con la delegación argentina. Hay otro asunto a propósito de Cancillería, pero en este caso del subsecretario, que tiene que ver con que él tiene reservado su cargo en Salto Grande, si vuelve podrá recibir un aumento salarial o 700.000 dólares, esto es una norma que se dio una vez que salió, en realidad esto no era así, no existía en la administración pasada, ¿qué evaluación hace sobre este punto? Bueno, es un tema que no es menor, digamos, yo creo que también se ha puesto el foco sobre Albertoni, porque es la figura más conocida, en realidad la modificación del reglamento abarca a todos los funcionarios, de hecho hay uno que tiene tiempo hasta diciembre para desvincularse, y según se dice, y es una de las preguntas que naturalmente vamos a hacer, porque si vamos a hacer un trabajo responsable, y me dijo y se dice, lo tenemos que confirmar documentalmente, pero según se establece, o por lo menos el reglamento así lo entiende, va a poder retirarse con 56 años, donde se le va a pagar un salario 85% al que gana actualmente, durante 6 años. Entonces, digamos, con esto quiero decir que lo de Albertoni, a nosotros nos hace ruido naturalmente, porque es un cargo político que queda en reserva para asumir otro cargo político, y en todo caso, la irregularidad legal que podamos entender, aún no se ha generado, porque se generaría en caso de que se incumpla el reglamento, pero si a Albertoni lo ampara el reglamento, legalmente está blindado. Entonces, aquí hay otra discusión que es más profunda, que es lo legal versus lo ético. ¿No? Yo qué sé, que Alfie se haya afirmado un beneficio tributario a su favor, como ocurrió, o que la ministra de Leche haya avalado un movimiento también tributario de su esposo, como sucedió. Eso fue una cuestión legal. Pero, ¿es ético? Bueno, yo creo que acá estamos ante el mismo desafío. Entonces, eso naturalmente, esperamos que el vicecanciller comparezca junto con Bustillo, porque pretendemos hacerle esa pregunta. ¿Qué evaluación hacen sobre la gestión de Albizu? ¿Apuntan a clientelismo, pero no necesariamente a corrupción, por ejemplo? Bueno, yo no estoy en condiciones hoy de hablar de corrupción. Eso yo creo que va a tener que ser parte de las conclusiones que logremos de la interpelación. Bueno, lo que sí existe es un clientelismo despiadado en el sentido de cómo se han utilizado estos mecanismos de ingreso. Durante la gestión del Frente Amplio, en los 15 años anteriores, el ingreso más común fue el concurso, y solamente fueron 7 los funcionarios que ingresaron por designación directa en 15 años. Y esos 7, además, ninguno fue puntero político ni dirigente político del Frente Amplio, sino que se buscó en consenso dentro de la delegación uruguaya, que también, reitero, integraba al BISU, los mecanismos para formalizar algunos contratos que merecían ser formalizados y que muchos tenían que ver con parte operacional de Salto Grande. Ahora llevamos 35 ingresos, todos de dirigentes políticos, en lo que va de esta gestión, que son 3 años. Entonces, evidentemente, ahí hay una falencia enorme, y creo que el mensaje contundente tiene que ser que con los dineros públicos de todos los uruguayos no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, en ese camino es en el que estamos, porque estamos convencidos de que existen elementos. Y, ojo, la preocupación no es un solo del Frente Amplio. La moción de interpelar fue firmada y votada por Cabildo Abierto en su totalidad, incluido el diputado de Cabildo Abierto en Salto, y también hemos recibido y estamos recibiendo permanentemente información de mucha calidad respecto a lo que sucede en Salto Grande, provenientes de dirigentes de la coalición de gobierno. O sea que acá la preocupación, como la mostró el senador Botana, como lo han mostrado otros dirigentes del gobierno, también está presente. Ahí fuiste a un tema interesante, porque si bien hay dirigentes del Partido Nacional o colorados que han expresado cierta preocupación, como decías, el respaldo para esta interpelación estuvo por parte de Cabildo Abierto y del PERI. ¿Cómo reciben nuevamente esta postura de Cabildo de acompañar una propuesta del FA, de distanciarse del resto de la coalición? Bueno, Cabildo Abierto ya lo ha planteado públicamente al desmarque, digamos, de esta situación. A su vez, desde el plano político están planteando que no quieren hacer acuerdo en el territorio, o sea en Salto. Y yo creo que por ahí lo han raliado de todo este escenario que se ha generado en la delegación uruguaya de Salto Grande. A nosotros nos parece muy sensato, tanto de parte del PERI como de Cabildo Abierto, de poder habilitar la oportunidad de que estos temas se discutan en el Parlamento. De hecho, ayer hubo algunos cuartos intermedios, porque recibimos propuestas tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado para intentar votar la moción nuestra, que finalmente no se pudo votar por unanimidad, pero me parece que es muy significativo que las voces que se escuchan no sean solo las del Frente Amplio, porque en realidad esto es un tema que atañe a todo el sistema político nacional. La interpelación es para Arbeleche y para Agustillo. ¿Por qué quedó afuera el Ministro de Industria? Bueno, nosotros hicimos centro en Arbeleche y en Bustillo, primero porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como su rol de rectoría dentro de lo que tiene que ver con este organismo binacional, y el Ministerio de Economía es quien da los recursos y por tanto debería ser quien controle todo lo que sucede con el dinero que se pone allí. En el caso del Ministerio de Industria, nos pareció que en esta oportunidad no iba a aportar demasiado, porque nosotros entendemos que el Ministerio de Industria tiene un rol mucho más técnico relacionado a la producción de energía y a la comercialización de energía, y no tanto político-administrativo desde una visión de gestión de Estado. Entonces, bueno, nos pareció que era pertinente poder realizar esta interpelación a estos dos ministerios, que son en definitiva lo que tienen más que ver con las irregularidades que nosotros queremos expresar y que nos preocupan. Hay una consulta que llega acá por parte de la audiencia que tiene que ver con cuántos de estos cargos, de estos 35 que ustedes decían que les consta que han ingresado, son cargos técnicos, si los vinculados al Partido Nacional, al Partido Colorado, tienen un perfil profesional técnico, o si en realidad tampoco existe tal formación. Mira, tengo la lista aquí delante mío, y realmente ninguno de los cargos políticos que se asignaron, de dirigentes políticos que se asignaron, tienen un perfil técnico. En su gran mayoría, los que respecta al sector de aire fresco de Albizu, son hasta ediles departamentales de salto. Como los ediles departamentales son honorarios, también pueden ingresar con un salario que, por cierto, no es menor a este organismo. Ninguno se ve, se visora con un perfil técnico. O sea que ahí evidencia también que hay un accionar político partidario bastante confeso por los hechos de la realidad. Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio, quien será el miembro interpelante por la situación de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Muchas gracias por estos minutos aquí en Nada que Pardar. Bueno, muchas gracias a ustedes, es un gusto y a la orden siempre. Gracias.